Bueno, Fabiana, estamos en el lugar en donde todo ha sucedido hace un ratito. Felicitaciones primero por este gran evento, la Montevideo del Futuro. Contame cómo ha transcurrido y cuáles son las sensaciones. Bueno, las sensaciones son de mucha alegría, un gran orgullo y también un enorme compromiso hacia adelante. Porque la Montevideo del Futuro la estuvimos pensando el día de ayer y el día de hoy, junto a las capitales iberoamericanas, junto a ciudades de mercociudades, especialmente de la dirección ejecutiva de la red que preside Montevideo, también de la mano de organizaciones barriales de Montevideo y de otras ciudades de diferentes países latinoamericanos, y de la academia. Ayer estuvimos en el centro del barrio Peñarol, estuvimos en la facultad de ciencia, hoy estuvimos aquí, sobre todo en el edificio Mercosur, que bueno, Montevideo como capital de Mercosur también siento un enorme orgullo siempre de recibir estas visitas internacionales y de poner los temas de la agenda local en este lugar tan emblemático y tan importante. Así que estamos muy contentas, contentas por haber recibido el sello de Ciudad Verde Iberoamericana, de la mano de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, y por todo lo que se pudo plantear, discutir y la agenda que quedó planteada hacia adelante. En el día de hoy, ¿cuáles fueron los ejes temáticos de estos paneles en los cuales la gente pudo participar, el público general? Bueno, tuvimos dos paneles, uno enfocado en el derecho al medioambiente sano y cómo la acción climática se enmarca en un enfoque de derechos humanos, especialmente en el sistema interamericano de derechos humanos, y el otro panel más relacionado a la acción climática y la ciencia. Por eso en el primero participó una representante de una ciudad capital iberoamericana, en este caso de la Comuna de Santiago de Chile, una representante de CEGIL, que es una organización internacional defensora de derechos humanos, y quien te habla, que ahora te contaré por qué y cuál era el motivo, no solamente de la presentación, sino también del compromiso asumido. Y luego tuvimos representantes de la academia, sobre todo para poner un énfasis bien grande en la importancia de la investigación y de la ciencia, que tanta falta nos ha hecho, tan buena herramienta ha sido para las políticas públicas de la Intendencia, sobre todo de la mano de la Universidad de la República, y bueno, también, por supuesto, participó la Intendencia de Montevideo, representada por Andrea de Nigris, que coordina todo el grupo de cambio climático, que viene hace muchos años trabajando en la Intendencia. ¿Cuál fue esa parte que te tocó a vos, que me decías que ahora me la contabas un poco más? Bueno, en la mañana de hoy, las capitales iberoamericanas, sobre todo con sus representantes en la acción climática, estuvimos discutiendo cuál es el próximo desafío. Y en la agenda interamericana en particular, en este momento, hay un tema muy importante, que es que los estados de Colombia y de Chile han solicitado una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que den pautas orientadoras de cuáles son los compromisos y los deberes de los estados respecto a la acción climática, respecto a las medidas que los estados deben tomar para proteger el medioambiente a mediano y largo plazo y también de forma inmediata. Y ahí hay una serie de acciones sobre las que consultan, una lista de preguntas sobre las que quieren que la Corte se pronuncie. En ese proceso, que ya está iniciado, la Intendencia de Montevideo se va a presentar, en tanto Capital Verde e Iberoamericana, con el apoyo de las ciudades iberoamericanas, pero Montevideo va a estar participando, presentando una solicitud para poner en ese proceso de consulta, que es muy importante, la agenda de los derechos humanos y el medioambiente con el enfoque de los gobiernos locales. Es algo innovador, no es de estilo, no es usual, te diría que no hay antecedentes incluso de que gobiernos locales se presenten en estos procesos de opiniones consultivas. Y bueno, para Montevideo es, por un lado, una responsabilidad y un orgullo muy grande, y también un compromiso, porque eso nos va a dar pautas orientadoras sobre competencias, sobre responsabilidades, sobre poner el enfoque de derechos humanos y el foco en las personas para cuidar el planeta, y también una orientación y un horizonte sobre cómo seguir, porque esto no termina hoy. ¿Cómo se pensó la participación del público? ¿Hay una instancia de preguntas o solamente vienen a escuchar a los disertantes? Bueno, en esta oportunidad es solamente exposición, porque la verdad es que tenemos muy poco tiempo, la jornada ha sido muy intensa, muy llena de actividades, pero la idea es, por un lado, bueno, hacerla abierta al público para quien se quisiera sumar. También se transmitió por streaming y queda subido al canal de YouTube de la red Mercosciudades, así que se va a poder seguir viendo y va a haber relatorías también. Así que esto es un hito más de una instancia de trabajo continua y que va a seguir alimentando también las otras jornadas que hacemos. Y por supuesto, el fin último es que esto sirva para nutrir las políticas públicas de Montevideo y de todas las ciudades amigas y socias que forman parte de estas redes. ¿Cuál es la prioridad en cuanto a lo que se le pide o se le propone a la comunidad? ¿Qué podemos hacer lo más urgente desde cada una de nuestras casas? Lo fundamental es la participación siempre. Transformaciones tan importantes y tan profundas como combatir el cambio climático y cuidar al medio ambiente no se pueden llevar adelante sin un cambio cultural y sin una acción proactiva por parte de las personas, un compromiso real. Por supuesto que hay distintos niveles de responsabilidad en relación a los distintos grados de impacto que nuestras conductas tienen. No es lo mismo una persona que una empresa multinacional, que un Estado del Sur global. Es decir, hay distintos escenarios. Pero todos podemos hacer nuestra parte. Y parte de ese hacer nuestro y parte de ese participar es también conocer, por eso en el centro de todo esto está el acceso a la información, la política de datos abiertos que la Intendencia de Montevideo desarrolla ya hace mucho tiempo, que cualquier persona puede ingresar a la web de la Intendencia y conocer qué se está haciendo, cómo se está limpiando, dónde no se está limpiando adecuadamente, que se puede acudir a la Intendencia y solicitar una acción inmediata. Es decir, este compromiso de ida y vuelta es fundamental, porque es algo que nos requiere actuar ya, pero que también consigue resultados hacia adelante y para las generaciones futuras que son a las que nos debemos. Maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a disfrutar ahora de todo lo que ha sido y nos despedimos. Nosotros vamos a Piso nuevamente.